Hola, pero oye, ella nunca ve que no ve nada, tú entendiste. Sí, hay veces que tú no tienes nada allá arriba y yo me deprimo. Buenos días a todos ustedes que están ahí, gracias por el favor de su sintonía, gracias por escoger este espacio como si fuera suyo, hay que pagar la luz, mami, no lo cuarto. Bueno, en el día de hoy seguimos con la propuesta, como diríamos, honestamente navideña o para usted resolver algo de un pronto que le llegue a una gente, hoy lo que tenemos son estos panes de nata relleno. ¿Cómo? Claro que sí, ¿cómo tú lo vas a rellenar? Usted va a ver el proceso, pero el primer pan lo vamos a rellenar con una crema de pollo, el segundo lo vamos a rellenar con un pico de gallo y el otro lo vamos a rellenar con atún. No quise la atuna porque la atuna tiene un problema ahora, pero el atún con mayonesa y cebollita, ustedes van a ver el proceso, pero es algo que usted puede innovar, algo que usted no lo va a encontrar en el supermercado porque es algo que usted lo va a crear usted. Puede hacer el relleno que usted quiera, lo puede hacer hasta de moro, porque si rellenan un pico de moro, usted puede rellenar un pan de moro. ¿Estos panes ustedes los pueden...? ¿Pan de moro? Claro, amor. Pero tú te vas a los bufés y coges pan, en el mismo bufés que tú coges moro, coges un pancito redondo, entonces ¿por qué tú no puedes rellenar un pan? Óyela a ella, ella no tiene como ímpetu en la mente. Miren, este pan usted lo puede encontrar en las panaderías, en los supermercados. Entonces, el primer proceso que yo voy a hacer para luego, cuando volvamos, usted saber exactamente cómo es que lo voy a rellenar, es que vamos a tomar un cuchillito de sierra o un cuchillito de pan y vamos a tratar de quitarle como el sombrerito, que quede enterito. ¿Me entendían? Que quede enterito. Se lo quitamos. Miren cómo va ahí. Este viene de jamón y queso. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Que voy a quitar una parte de lo de ahí adentro y con eso es que voy a hacer el relleno. El primer relleno que voy a hacer lleva pechuga jervía, chingris, ají morrón asado, pasa y un poquito de bayonesa. A eso yo voy a hacer la pasta, la que a usted le gusta, que hemos hecho aquí. Y lo vamos a rellenar y luego a mente les pongamos por derriba otra vez su sombrerito. Cuando usted lo parta va a estar relleno del derezo o el relleno que a usted le guste. Entonces, seguimos en el trancurso del programa en lo que yo volví migajando, picando, uniendo, para que usted tenga esa opción en su casa. Seguimos en este programa, su morning show, como en casa. Continuamos con más de como en casa acompañándole en sus mañanas. Y hemos agotado un bloque muy interesante de muchas informaciones, pero ahora viene el bloque más interesante. Juana Digna, la que nos pone a bailar de la felicidad cuando nos llena el estómago. Y hoy traíste una receta que me encanta porque tiene pan y pollo. Yo soy amante del pan. Tú, voy a hablar con el esposo. Mi pan, la pan, la pan, su, su, su. Voy a hablar con el esposo. Mi pan. Tú eres muy infiel a él con el pan. Yo sé. Con la comida en sí. Con la comida. Yo ni le hablo cuando estoy molesto. Cuando yo tengo hambre. Él te conoce. Tengo para que comer. Él te tiene agua. No, ni me habla. Sí, yo me encojono. Me molesto cuando tengo hambre. Amor, díste algo muy interesante. Cuéntame. Que fue que agotaron algunas noticias y algunos eventos muy importantes, pero en órbito para poder surgir con toda esa idea tienes que comer bien. Claro. Entonces para eso estoy yo aquí para repartar. Bueno, buen dominicano, como mal comido no piensas. Mal comido no piensas son verdad. Y barriga llena el corazón contenta. Cuéntame, Juana. Mira, esa crema de pollo la han visto Barça de veces aquí. Pero con pasa. Claro, mi amor, porque tiene que darle. Y Berco debería de tener, pero el Berco lo dejamos para después. Yo creo que tú no lo habías hecho con pasa, sí. Claro, amor, porque necesita como ese toque dulcito. Entonces, eso tiene pechuga hervía. ¿Cómo usted la hierve? Usted le echa un chin de pimienta y un chin de sal. Si encuentra un tallito de api, se lo echa un chin de cebolla. O si simplemente con sal y pimienta ya con eso tiene. Claro. Entonces, luego la mente usted la va a desmigajar con la mano. Con un guantecito. Usted puede tener, exactamente. Pero si usted tiene su mano bien lavadita. Ajá. Sí, pero usa el guante, porque también uno no sabe si el guante tiene alguna edad. Pero, ok, vamos a hacerlo así. La desmigajamos muy, muy, muy bien. Bien, luego le echamos unas patas de cream cheese del que es, lo dije bien. No me lo vuelvas a dejar. No, cállate que se me quita. Entonces, del que es en barra, para que me quede un poquito durito. Ok. Luego, le echamos ají morrón asado, que usted lo puede comprar ya asado, que lo vende, o usted lo puede asar. Cuando usted vea que la cácara de afuera está quemada, no se asuste, no lo bote, que eso se le quita y lo que queda adentro es lo que le da. Y tiene un sabor ahumado delicioso. Muy delicioso. Ok. Entonces, a eso, en órbito, le echamos las pasas, o si usted quiere echarle un chín de bayonesa, para que se ponga más suave. Ok. Pero a mí me gusta así, que usted lo puede hacer en rollo, como ya lo ha hecho la tía Pachi, como lo ha hecho yo también, porque a mí me gusta aprender del que sabe, y cualquiera aprende de uno también. Bien, pues ahí está la primera propuesta para nuestro, mire como yo le hice a este pan. Mi pan, su, su, su. Mire, como yo le saqué la comidita de ahí, entró para hacer como una tarta. ¿Y dónde está eso? José se lo comió, él lo estaba velando. Bueno, pero está bien. Pero quedando maíz. Entonces, eso lo vamos a rellenar con esa pata, y luego, a mente, le ponemos otra vez su gorrito. Wow. Usted me entiende. Qué chulería. El que yo estoy haciendo ahora, el relleno que estoy haciendo ahora, porque ahorita, cuando volvamos, tú me vas a ayudar a rellenar. Ok, está bien. Ok, entonces seguimos con la segunda versión. Yo voy a hacer como el pico de gallo normal. Ok. El tomate, la pimienta, el recaíto que no se le puede quedar, su aceite de oliva. Ok. Pero le voy a rallar un poquito de zanahoria para darle como un mastín. Esto va a estar bueno. Está bien, está bien. Entonces, a esa mismo, si usted quiere, le puede echar bayonesa, le va a dar un buen sabor. Y una cremosidad también. A una cremosidad le vamos a echar un poquito de bayonesa. Ok, entonces, también la otra, bueno, a esa le podemos echar también. Hay otro que puede ser con puerro y el chincris. Y tengan otra que es de atún. Lo traje macho hoy, porque como el pan, tú sabes, porque el atún es hembra. Son diferentes. No vayan a pensar que igual, el atún y el atún no es lo mismo. El atún es macho y el atún es hembra. Ay, bueno, tú todos los días traes una cosa nueva. Es que así, porque tú sabes cómo se determina. Tú sabes, yo te he dicho cómo que se sabe cuando los animales son hombre y varón. Levantando las patitas. No, amor, que tú le haces coquillas. Tú le haces coquillas. Si se pone contenta es hembra y si se pone contento es macho. Ay, qué bruto. Bueno, Dina, no creo que mejor vamos a una pausa mientras yo trato de descifrar cómo es que vamos a coquillas a los animales. Bueno, con esta deliciosa receta y todo el contenido que tenemos para compartir con usted, volvemos a la pausa. Ay, qué rico, señores. Ya llegando a la parte final de Cómo en Casa, por supuesto, con los platos de esta casa a cargo de ella, la señora de la cocina, Juana. Cuéntame, Juana, qué tenemos. No, ya en órbito, en la página de Instagram le vamos a dar todos los detalles, de todos los procesos, de todo lo que le echamos a cada pan, etc. Eso ya ustedes lo van a ver. Miren qué lindo. Ok, pero vamos por lo menos a decirle de qué es cada uno para que ellos vayan viendo. Este de pollo, de la crema de pollo, este de chingris y este de atún, astún, astún con vegetales. De atún con vegetales. De atún con vegetales, sí. Muy bien. Bueno, ahí tienen una manera divertida y también creativa de ustedes poder complacer a sus invitados y por qué no a ustedes mismos de cara a estas fechas navideñas con estos tres platos. Así que su chocolatico, su tesecito en mano y por supuesto, su Como en Casa Plus ahora. Bye. Como en Casa ya llegó, con mucha alegría, con mucha diversión, también de entretenimiento, variedad de información, calidad en tu televisión. Como en Casa ya está aquí, Como en Casa ya llegó, con mucha alegría, con mucha diversión, también tenemos la moda, el tiempo, la información y el humor. Procina y migración, esto es Como en Casa. Como en Casa. Como en Casa.